continuamos en la jornada de evaluaciones de mandarina de dole murco en campo mismo día 18 de julio 5 de la tarde ahí vemos que en este sector pues ya tenemos ya la coloración es un campo de 17 hectáreas y lo estamos sumando al programa de exportación campaña 2023